Shani transforma los feos en lindo, eh, cuidado imagínate que es lindo ¿sabés qué? si lo transformo lo dejo lo voy a googlear ahora voy a entrar en Instagram y yo también, yo estoy ¿y estás conviviendo Shani con él? no, él vive en su casa pero bueno, obviamente que en la cuarentena dijimos, pasémosla juntos porque, yo no sé aparte yo soy una persona muy social, y si no era con él me contrataba a alguien que venga a pasar la cuarentena conmigo, yo sola no me iba a quedar, me aburro ¿no estás con él? ¿no estás con él? no escuché sí, sí, está acá, está allá en el cuarto ah bueno sí, 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 está acá y nada, bueno, eso que es un amor es buena persona, es compañero es como alguien tranquilo, viste no tengo discusiones, es como que todo fluye natural yo no quería estar de novia es más, yo le decía a él tipo, no, no quiero estar de novia ya en una relación larga, mil años en pareja casi casada, te diría como que, no era por estar con con todo el mundo, porque estuve separada y la verdad que, no sé, habré estado con dos personas pero, quiero decir en el sentido que, como que estaba para, viste, para estar con mis tiempos con las cosas de uno y bueno, se dio, viste, cuando tiene que suceder sucede, aunque uno ¿cómo hiciste, perdón, para abrir tu corazón porque estabas golpeada de la otra relación ¿cómo se abre el corazón? a mí, en lo personal, me importa eso eso me encanta y sí, chica y es difícil yo la verdad que la pasé muy, muy mal cuando me separé y no solo por separarse de una pareja como todos hemos por ahí pasado algunos, otros es como, viste, también todas las personas que están alrededor amigas, amigos y fueron como muchas traiciones todas juntas viste y malos manejes viste, la pasé muy, muy mal ¿Te sentiste estafada, Janina? ¿Te sentiste estafada emocional y económicamente todo junto? Todo junto obvio, obvio que me sentí recontraestafada no sé la verdad que es horrible porque, como te digo tengo una pareja uno, qué sé yo de última te la puedes esperar ¡Ay, Jani! ¡Jani, lo estoy viendo! ¿Ah, viste? ¡No puede ser más facha! Fíjense, chicas en el chándalo Fíjate, nos mandó la producción ¡Ja, ja, ja! Mándamelo que te lo baño y te lo mando bañado ¡Ay! Vos no tenés que ir cuando abra el hotel nos sacás una pinta ahí ¡Por favor! ¡Feliz aparezca! Te digo una cosa ¿Viste que dije se cambia de caballo y no de jinete? Se parece al otro jinete ¡Ay, no! Por favor no me digas No, bueno de pinta No, tiene el pelo diferente me parece, Marce Es mucho más lindo de facciones este mucho más lindo Este tiene nariz respingada ¡Es! La nariz es diferente Unos ojos saltones que eso es lo que te juro cuando antes que antes que empecemos a salir tenemos amigos en común y yo cuando me refería a él le decía ojos digo, no me acordaba ni sabía ni cómo se llamaba la vez que lo había visto le dije ¡Ay, está conmigo! Es el de los ojos porque tiene ojos como grandes, saltones ¿Cómo los conociste, Shani? Estábamos con con Jime Buti bueno, muy amiga tuya también Sí Bueno, con Adri como todos la conocen Estábamos haciendo una producción de fotos para el revista Caras estábamos en el velero de un amigo mío va, un amigo mío y en común y Fede y sus amigos el hermano Dolores Barreiro y otro chico más tienen una empresa de autos clásicos entonces como que llevan los autos clásicos también para la producción de fotos y demás y ahí él fue con los amigos a ayudarlos a llevar los autos y no, ahí le eché el ojo esto fue en marzo del año pasado dije, ah, che qué fachero es como muy que muy lastimada y demás y después, bueno en septiembre no, en septiembre como en octubre después que yo volví de Europa y demás justo los amigos organizaron una reunión y demás y bueno ahí ahí nos conocimos y después nos volvimos a ver y no nos separamos más qué suena tú sabes qué alegría me da que te vaya bien en eso re merecido la verdad que sí re contenta estás haciendo un emprendimiento de comida sana para bebés